Hola, bienvenidos a Hans Payerga. Esta es la segunda parte de la cabeza de la fofucha de Bessie Coleman. Tenemos nuestra Bessie. Bessie Coleman, no es Bessie, es Bessie. Vamos a repasar ahora la carita con el Sharpie. Ahí están las cejitas. ¿Verdad? Los rasgos van apareciendo. Yo siempre he dicho que estas muñecas, y esto yo lo puedo, estas muñecas a mí me van diciendo cómo pintarlas, cómo hacerlas, yo no sé. Es una cosa impresionante. Que por más que yo las haga de alguna forma, ellas como que cogen vida propia. ¿Verdad? 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 No se preocupen por los defectos, porque después de eso con pintura uno lo va arreglando. Entonces,切 esta línea, yo creo que podemos hacer como de una delgadita. Para que tenga más espacio de diente, en forma de enviar una foto de ella, que tenía como de mucho diente. y ahí tenemos a doña Bessy Kodman, de este lado le puedo hacer como que, como que el ojo más ok, ahora procedemos a la pintura, el blanco de los ojos, las cejas las vamos a rellenar con Sharpie negro y los labios se van en tono neutral, porque en esa época y la foto es en blanco y negro, yo no sé cuánto maquillaje, pero sí sé que se hacía la línea de los ojos, esa, esa sí que va, esa sí que va, se hacía una especie de, delinear los ojos y hacer así, así, un tipo de ojo de gato, como le dicen ahora, esa línea la estoy tirando como si fuera a parte de la, de la pestaña de ella y básicamente, pues ya, aquí tenemos la carita de nuestra Bessy Kodman hecha, lo que le falta es pintarle los ojitos y terminamos la cabecita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!